Música Después de lo visto Es prepararte para lo que sigue Es prepararte para lo que sigue Solo la mejor empresa de lucha libre del estado de Morelos Puede llegar a los límites Ahora, este domingo 6 de julio Repárate, un cartel de locura Este domingo 6 de julio En el solar de Cuernavaca Se presenta en la lucha estrella Irjuel, alas de plata Y electro Contra la furia india Sioux, straco y eufórico En la lucha semifinal estrella Grisbol, Rey Cobra Y Magnífico Contra Crimes Atuel Brujo Jr. Y Hechicero En el evento especial Príncipe Galáctico Y Falco Contra Rey Tigre Y Saeta Morelense Jr. En la lucha preliminar El actual campeón peso pluma del estado de Morelos Jalaquita Y Centella Contra Mercurio Y Platita Como Referee Sirri Y Charly En la conducción Rulo Entrada general 40 pesitos Ya lo sabes Este domingo 6 de julio Luchas 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 de locura Solo con la Alianza Nacional De Lucha Libre Luchas al límite Tintorería Sánchez Agua impreso El solar de Cuernavaca Revista Luchas 2000 Producciones Internacionales Gane y Vitan Recuerda 6 de julio Luchas 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 de locura